¡No! ¡No! Es que... El finte, o sea, un poco de empatía Yo sé que tú te vas a tener que limpiarlo luego Pero joder, tía Hola, me llamo Josepe y este es mi canal Y bienvenido a lo más viral, los vídeos donde Hablo del contenido más divertido que encuentro En mis redes sociales, ¡comencemos! Es igual el pavo, eh Es exactamente igual Vale, este meme también se está haciendo muy viral Que es un flash warning Que lo que hace es que Si te pareces a un personaje o algo O whatever, pues te pones a las mismas posturas Y vas cambiando entre el personaje Y tú Y pues sale la comparación Está muy, muy, muy guay Este es uno de los mejores que yo he visto Porque sí se parece bastante Hay algunos que no se parecen en nada ¿Cierto? ¿Cierto? Es una mierda Es una mierda enorme cumplir años La voy a llamar a la policía Me da lo mismo ¿Hice una señora cagando? Está cagando en medio de la tienda ¡No! ¿A usted le parece esto normal? ¡No! ¿Le parece normal? ¡Ay, pobre! Si está el baño cerrado Está el baño cerrado Señora No, no es que le da igual No Está haciendo una guarrada usted ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Está? ¡Ay, pobre! O sea, qué horrible ¡Ay! Es que no es mi culpa ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Porque yo esa mierda No la pienso en acoger Vale, usted se va a un par Y se va a un par Por supuesto que... ¡Ay, qué... Dios! O sea, qué mal todo Por parte de... Dios ¿En qué país... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué permitimos estas cosas? ¿Por qué permitimos que una señora Que no puede aguantar su acete de vientre Tenga que ir a cagarse a un sitio? O sea, es que... Es horrible O sea, está mal por la señora Horrible Muy mal por la señora Pero también está muy mal Por las empleadas O sea, quiero decir Vale, se están cagando de encima En un sitio Está muy mal Pero creo que tu reacción Es un poco fuerte Para una señora Que a lo mejor no podía controlar Su desfinter O sea, un poco de empatía Yo sé que tú te vas a tener Que limpiarlo luego Pero joder, tía No sé O es un poco... Es un poco... Que no es un animal ¿Sabes? ¿Se ha comportado como un animal? Sí Bueno, esto es un debate interesante O sea ¿Vosotras qué creéis Que debería haber pasado? ¿Quién realmente es...? O sea, ¿cómo reaccionaríais Ante esta situación? Contámelo abajo En los comentarios Por favor Y... ¿Sabes que tenemos una página web Que se llama Skate Room Virtuales En el que puedes jugar Hasta cuatro salas virtuales Online Totalmente gratis Con tus amigos y familiares? Vérete En Skate Room Virtuales Y disfruta Y por cierto Suscríbete al canal Suscríbete Y le das a la campanita Porque si no lo has hecho ya Deberéis hacerlo ¿Vale? Y... Dale a me gusta Ya que estás puesto Abajo con los botones Dale a me gusta Y ya si quieres comentar Pues también está muy guay Y ya el botón de compartir También está muy cerca Este líquido Salpique lo aparece En pocos segundos Queda como que brilla, ¿no? Es muy raro ¿Ves? ¿Ves? Es Jotelé Es Jotelé Es la gente Acaba de creer Que a mí me meto el Jotelé Pero es el Jotelé Pero de colores ¿Ves como si a una mierda Le pones purpurina? Pues no O sea, esto es horrible O sea, el Jotelé Es el peor invento De la inmunidad Es horrible Queda super mal En las paredes Nosotros llevamos años Conviviendo con él Y es una trampa No pongáis Jotelé Este vídeo es una Pero bueno Que han pintado Y toda una playa Pero ¿Qué le pasa a esta gente? Pero es que no saben ver Que les viene el peligro Encima Les viene una montaña De mierda Y están esperando A que les caigan El Jotelé es Satanás El Jotelé es el demonio O sea El Jotelé es un producto horrible No, 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 no No caigáis en esta trampa No, 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 no Hostia Hostia, queda un minuto de vídeo Voy a cortarlo Pero vamos Porque tiene pinta de que es Sí Todo el vídeo es Diciendo lo bonito que es Esta mierda O sea El Jotelé es horrible No, no, no No caigáis en la trampa Del Jotelé Americanos O estadounidenses O quien Vayáis a poner estas cosas No queda bien Queredme Los españoles Llevamos mucho tiempo Viviendo con él Demasiado Hostia Ya está Ya está No, pero Ponme más De De Ana O sea, me parece súper curioso Como estos bichos nacen Y Ya saben lo que tienen que hacer Sobrevivir Los humanos Hasta Dentro de unos meses No nos Morimos o algo O sea Qué fuerte Qué buenísimo El gato cuando está hasta los De todo Coge y toca el piano Es súper bueno Me lo como No me como gatos O sea Quiero decirte Que es algo adorable Everybody knows Girls don't poop But I'm starting to think That girls don't get naked either Have you ever seen a naked girl? Neither have I But that's just a theory A game theory Me siento muy identificado Ahora Eso es Pues muy bien muchachos Te has quedado súper a gusto Vas a dormir súper cómodo Esta noche Oscar Vení Oscar Vení amigo Hola ¿Qué te has puesto? Una bufanda? Que buenísimo Andas con frío Pero que lindo Que vieja Se lo robaste ¿Eh? Ay por favor Que linda bufanda Te has puesto Este vídeo Me da mucha paz Que guay O sea Que súper tierno Me ha gustado mucho Me he puesto muy relajado Que guay Mi mamá me dijo Que el gato se meaba Que está meando Ahí como las personas Bueno Como las personas Si las personas meásemos en un vídeo Pero Está meando Ahí ¡Hala! Pero míralo Ojalá mi gato hiciera eso Mi gato lo único que hace es Bueno Aquí está comiendo Si lo escucháis comer como Pero lo que escucháis es al gato comer No puedo girar la cámara Pero Es que es súper fuerte Que bien ¿no? Y lo huele Bueno Nada más que lo huele ¿De aquí? ¡Ay la hostia! Que lo tapa con papel hiquiérrico ¡Hala! Pero que educadísimo Por favor O sea Que bien por los gatos Y que mal por el medio ambiente Porque gasta mucho papel Pero ¡Guau! ¡Ay el otro día! ¡Sosotó gachos! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Guau! ¡Qué tremendo! 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 ¡Mamá! 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 ¡Es verdad! O sea, a mi madre me hace más caso a los gatos que a nosotros y los gatos están todavía maullando en plan de ¡Mamá! ¡Mamá! Es totalmente cierto Lo voy a decir a ella Esta Coca-Cola es uso único y exclusivo para el ron El que quiere la Coca-Cola no me da nada se llama que un papito de Coca-Cola ¡No! Quiere Coca-Cola, ron. Punto Este es... Este vídeo si no lo habéis visto os acabo de presentar a vuestro dios supremo este vídeo es de las mejores cosas que han pasado ¿Sabes que tenemos una página web de Skate Room Virtuales? Skate Room Virtuales y gratuitos en los que tú y tus amigos podéis jugar gratis y para toda la familia, Skate Room de una hora chavales, totalmente gratuitos aquí en Skate Room Virtuales.com de Harry Potter, del Ministerio del Tiempo desenvuelvete en un museo, salva las estatuas de una ciudad para esos cuatro juegos que tenemos y podéis jugar totalmente gratis y para toda la familia que no se olvide pasarlos, Skate Room Virtuales y suscríbete, ya que estás, suscríbete al canal suscríbete, te suscribes y le das un poquito a la campanita y si compartes el vídeo ya, bueno, si compartes el vídeo ya lo flipamos chavales lo flipamos Diosa, perrísima, empoderada dueña de mil galaxias domadora de fieras, tu cuerpo es aire, fuego y mar, eres arte y... y... ag... y... 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 este tío hace mucha gente Por cierto, compartid los vídeos que suba, porfa, es que llevo mucho tiempo sin subir vídeo y Youtube está en plan de pero tú quién eres, entonces necesito que, pues, ganar un poco de visitas, así que estaría muy bien que me echaseis una manilla compartiendo el vídeo, dándolo a me gusta y comentando, sobre todo, y si estáis, y si estáis, y suscribiros, está también muy bien ¿Qué? ¿Cómo es eso? Dios, necesito verlo otra vez, ¿no? I take him for blood work every two weeks, cause he's got cancer You are a good man, you really are what America is all about, here you are in your 90s, and you're still taking care of your family, that's just a wonderful thing for you Well, how old is your son? 63 Yeah, and daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to Listen, sir, I wish you all the best, I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed, good luck to you Hi, what's up, tia? Hijo de su puta madre, nos barrieron ahí Es total esto, o sea, ¿a cuántas personas le pasa esto? Porque mi madre hace esto constantemente O sea, mi madre limpia en cualquier sitio y dice, por si acaso vienen visitas, espero que van a revisarlo debajo de la mesa, o sea, es totalmente identificado Esta es nuestra amiga a la que le gusta hacer cosas con Disney, ¿no? ¡No! 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 Pero yo a ti que te he hecho, muchacha, o sea, primero Disney, primero Disney, y ahora esto, y ahora esto Para quien no lo sepa, el juego es un juego al que todo el mundo está jugando, ¿vale? Y en el momento en el que sabes que estás jugando y eres consciente del juego, has perdido el juego Es una gilipollez, sí Pero es nuestra gilipollez Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Sobre todo, si queréis enviarme algún vídeo chorra que veáis, o alguna cosa curiosa que queréis que comente en este canal Pues me lo podéis enviar a través de Twitter o de Instagram, arroba jusepejose Y me mencionáis o lo que sea, yo lo leeré encantadísimo Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, un besito y hasta la vista